Hola chicas, ¿cómo están? Nuevamente Milagros Marín haciendo un videíto enseñándoles la compra que he hecho hoy en Walgreens. Bueno, les cuento que empecé mi compra con este, con uno de los cultural. Ese está a 10 dólares y le devuelven a 10 dólares. Pero tenemos un cupón que hace tiempo había salido ya esta promoción y dentro de las cajitas vino este cupón. Pues utilicé este cupón y me salía a pagar 8 dólares. Yo utilicé puntos primero para mi primera transacción para que no saliera de mi bolsillo. Luego, después que pagué esto, pagué 8, me dieron una Catalina de 10 dólares. Con la Catalina de 10 dólares compré este, el Azo. Y bueno, agregué esta de aquí, la bolsa Hefty. En la bolsa Hefty nosotros tenemos un cupón, está 5.99 en especial y tenemos un cupón de 1 dólar. Utilicé este cupón, pero también utilicé este cupón de la tienda, que les cuentan. Entonces me venía a salir 3.99. En realidad me vino a salir un dólar 99, daba eso, eso y le daba una Catalina que me habían dado. Me daban la Catalina de, pagaba con la Catalina de 10. Lo compraba así, compraba uno de estos, compraba eso, esto, así, ¿verdad? Y le daba también un filler. Entonces compraba la bolsa, esto, esto de aquí, los caramelitos, y pagaba con esta Catalina. Entonces daba también este cupón y el cupón de este de acá. Entonces eso me salía a pagar como un dólar o dos dólares y algo. Acá tengo los recibos. Bueno, pero de allí a, miren, este dough, gracias a mamacita, a Marily, muchas gracias, porque ella nos advirtió de ese cupón. Y les voy a enseñar cómo es que salió aquí. Aquí, fíjense que, disculpe que la perrita está ladrando. Ve, salió un dólar 79, comprabas uno, y el otro salía a mitad de precio. Ustedes pueden ver ahí. Comprabas uno y el otro a mitad de precio, 89 centavos. Bueno, yo di un cupón de un dólar por cada uno. Mi subtotal a pagar fue dos dólares 65. Pagamos tax. Entonces, pero esto lo pagué con alguna otra cosa. Ah, ya, pagué este de aquí, el haso de nuevo, para que me devolvieran, para que me devolvieran nuevamente mis ocho dólares. Entonces yo llegaba a pagar eso con lo que había comprado del cultural. Entonces me regresaban los, compraba el cultural, me daban diez dólares. Con el cultural compraba el haso, y entonces después me daban ocho dólares. Con los ocho dólares, yo volvía a comprar el culture, pero el culture me salía a ocho dólares, porque acuérdense que yo tengo el cupón, este cupón, pagaba ocho dólares exactos, pero los dos dólares de overage que me daban aquí, los trataba de utilizar en las bolsas. Entonces, ah, y así fui haciendo la compra. Esto fue al Molive, ayer compré diez, hoy día he comprado diez más. Utilicé un cupón de esto, salió en la parte de abajo, había un cupón de cincuenta centavos. Y ese fue el que utilicé. Entonces me salió a cuarenta y nueve centavos. Acá tengo el recibo de... Este no es. Tengo muchos recibos, ya ni sé cuál es qué. Este es el Dove. Bueno, me vino a salir a centavos también. Estuve utilizando los puntos que yo ya tenía en la tarjeta, ¿no? Ahora, lo que sí me pareció súper interesante es el Speed Stick. Ayer yo compré más. Hoy día me traje todo lo que quedaba, porque tenía el cupón compra uno y el otro gratis. Y la tienda también tiene compra uno y el otro gratis. Lo que venimos a pagar nosotros es taxes solamente, amigas. Ahora, este de acá, el Suave, está un dólar con nueve en mi tienda. Amarillis lo anunció, pero tenía un precio mucho más bajo. Yo utilicé este cupón, que es del Suave. Dice, shampoo o acondicionador. Dice, profesional, ¿no? Compré este cupón, es de un dólar. Entonces, lo que yo vine pagando fue nueve centavos. Nueve centavos por... Bueno, y me salió un dólar, dice. Bueno, estaba un... No, un dólar nueve. Y esto es el cupón que yo di. Entonces, pagué los taxes, un dólar con treinta y tres. ¿Verdad? Ya aquí yo ya no tengo nada de puntos. Compré el azúcar. Y pues, chicas, yo entré a la tienda y con 20 dólares solamente. ¿No? Estaba muy interesada sobre todo en las bolsas de basura. Y por el palmolive y los desodorantes. Bueno, pues, yo entré con 20 dólares a la tienda y salí de la tienda con 10 dólares. Eso quiere decir, amigas, de que todo esto, todo lo que hay aquí, yo solamente gasté 10 dólares. 10 dólares me parece muy, muy, muy bien. Las animo a... Bueno, estos son los fillers que yo fui utilizando para hacer mis compras, porque cuando daba en esto, cuando compraba la bolsa, tenía dos cupones de las bolsas. Entonces, necesitaba un filler. Y, pues, chicas, las animo a que ustedes sigan cuponeando, de que, pues, imagínense, esto es una bendición. Yo tengo aquí detergente de platos, pues, para bastante tiempo. Y esto de aquí yo lo comparto siempre con las personas mayores de mi iglesia. Las animo también, chicas, a que ustedes, lo poco que tengan, las bendiciones que el Señor nos da, que son muchas, que ustedes las compartan. Porque es una bendición que nosotros hayamos aprendido a hacer esto. Bueno, voy a tratar de hacer otra compra en Walgreens, porque quería hacer la pasta dental 3D. Y me dijo la muchacha, tengo una cajera allí, ella, no sé si es, hay una, ahí la pasta dental está a 1 dólar 99. Y vi a un señor que estaba utilizando este cupón. No sé, que, que, cómo lo harían ustedes, pero vi un señor que compró 3 pastas y utilizó este cupón. Eh, o 4 utilizó, porque eran como 8 dólares y utilizó ese cupón. Yo no lo he hecho, me da un poquito de miedo, pero... Chicas, bueno, las animo a que sigan cuponeando, ¿ok? Ojalá que esto les sirva. Bueno, que Dios las bendiga. Bye, bye.